buenas y bienvenidos a una nueva noticia de hecho en el chanel amigos tenemos que decir que rocío flores irrumpe en el canal de su padre sí rocío flores vuelve a hacer un guiño otra vez a su padre después de tanta polémica que sabemos que hay ahora por la noticia que contamos ayer del juzgado de que no del juez no ha admitido que david vaya a declarar en este caso en ese juicio y tenemos que decir que justamente estos días pues antonio david ha hecho un canal de youtube en este caso estaba hablando de algo de unos burros nos refiriéndose un poco a la persona de jorge javier y en fin tenemos que decir que por casualidad como él tenía invitados en málaga pues sus invitados eran su hija y su novio y ha hecho su hija pues aparecer en el canal estar ahí un rato pues promocionar un poco a su padre como ya sabemos incluso se atrevió a contestar lo que le decían algunas de las personas que le hablaban en directo en fin verdaderamente se pudo ver pues como que padre e hija tienen muy buen feeling y como que los dos se ven bien muchos están criticando porque dicen que otra vez pues es la propia rocío la que tiene que salir siempre un poco en la búsqueda de su padre no pues o cuando su padre no lo está pasando bien o cuando su padre a lo mejor tiene algún problema o una noticia que no ha sido favorable es como que ya tiene que ir un poco ahí a dar la cara o desviar un poco el tema pero bueno nosotros lo vemos muy normal también porque su hija es normal tienen que apoyar igual que él también ha estado siempre al lado de ella también la ha apoyado y por supuesto que es que son cosas de pues eso de familia y nosotros como ya sabéis aquí en johnny channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rosa